Indio Mar Ser como tu, es mi anhelo Caminar en sandalias por el desierto Y cargar mi cruz, contigo puedo Obedecer la voz de Dios, quiero soñar despierto Puedo respirar, porque tu vives no debo callar Soy lo que dices, yo quiero mirar, lo que tu ves en mi Quiero escucharte hablar, que seas todo para mi Oh, 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 que seas todo para mi Oh, 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 que seas todo para mi Y a mi vida es tuya, no hay quien la destruya, ni la sustituya Prenda las patrullas, se formó la bulla, griten aleluya No quiero que te vayas, ya no pierdo batallas Yo ni tuve que darle siete vueltas, pa' que se cayera en la muralla No quiero que te vayas, ya no pierdo batallas Yo ni tuve que darle siete vueltas, pa' que se cayera en la muralla Puedo respirar, porque tú vives, no debo callar Soy lo que dices, yo quiero mirar, lo que tú ves en mí Quiero escucharte hablar, que seas todo para mí Oh, 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 que seas todo para mí Oh, 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 que seas todo para mí Yo sé que tú me ves, yo no te veo, pero en ti creo He perdonado más de una vez, eso sí lo veo Tu alma sin rodar, a mí me mató La curiosidad de saber la verdad Y encontré libertad No quiero que te vayas, ya no pierdo batallas Yo ni tuve que darle siete vueltas, pa' que se cayera en la muralla No quiero que te vayas, ya no pierdo batallas Yo ni tuve que darle siete vueltas, pa' que se cayera en la muralla Puedo respirar, indio mar No debo callar, no debo callar No debo callar, esto es un Nexus 7 Yo quiero mirar, Andrea la especialista Quiero escucharte hablar, que seas todo para mí Oh, 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 oh Que seas todo para mí Quiero escucharte hablar, que seas todo para mí Exocene